Y una tragedia ahí en Veracruz, una niña de tan solo cuatro años murió al caerle una barda encima en una obra en construcción en el barrio Cuarto de Oluta, al sur de la entidad. Esta pequeñita jugaba con sus amigos al momento del accidente. Paramédicos trasladaron a la menor al Hospital General de Oluta, a Cayucan, pero llegó sin signos vitales. El inmueble fue acordonado por la policía, mientras la Fiscalía del Estado realiza las investigaciones correspondientes. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.